Hola, me llamo Sofía y soy de Alemania. Vengo de intercambio internacional que tiene mi universidad en Mannheim con la Universidad de Isis en Cali. Pues ya llevo casi tres semanas acá y desde el primer momento me sentí muy bienvenida y acogida de la universidad y también de toda la gente en Cali. Los monitores y las monitoras de la universidad me recogieron del aeropuerto y me acompañaron a mi piso y organizaron una semana de introducción que nos ayudó mucho a conocer todo en la ciudad y también todo lo que pasa en la universidad. Y pues hasta ahora ya conocí un poco de la ciudad. Vivo en el barrio San Antonio que es el barrio más antiguo de la ciudad y ofrece una vida cultural muy activa con muchos museos, muchos restaurantes internacionales, muchos restaurantes tradicionales y también sitios para bailar. Me encanta la salsa y como Cali es la capital de la salsa. Me gusta mucho bailar acá y por eso también vivo enfrente de la escuela de salsa para poder bailar casi todos los días. Y vivo con una familia caleña y me gusta mucho porque llego a conocer su manera de vivir y también aprendo mucho de la cultura caleña colombiana y de la situación política, social de Cali y de Colombia en general. Y la familia es muy cariñosa y acogedora y ya me siento como en casa. Soy estudiante de psicología y acá llevo cursos de la maestría intervención psicosocial y me gusta mucho conocer la psicología en Colombia y sobre todo que acá la psicología se centra mucho en las necesidades de la gente, sobre todo de las víctimas del conflicto amado y aprendo mucho sobre ello. Y sé si tiene una calidad académica muy alta y también un enfoque en las personas y eso me gusta mucho porque a partir de las clases también puedes llevar muchos cursos de música, de deporte, de cultura y el bienestar, que es la oficina que ofrece todos esos cursos, te presenta como muchas posibilidades de hacer cosas aparte de tus cursos y eso me gusta mucho. Si Cali no ofrecería tanto en la ciudad, bastaría quedarse en la universidad en realidad.